Quiero probar unas moscas que até Chucha, no las traje Ay, señor Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estoy aquí en este río porque el día de hoy, seguramente el día en que están viendo este video Yo voy a estar participando de un campeonato de pesca con mosca Esto sucede antes, no voy a decir cuánto antes Pero quería mostrarles un poco cómo me enfrento a un río E irles comentando, yo sé que lo he hecho otras veces Pero existe la particularidad que el río viene medio teñido todavía Y tengo solamente un par de horas para practicar Así que lo primero que vamos a hacer es mostrar el equipo Estamos con un carrete Sage ASN, da lo mismo la marca Lo importante es que sea full frame O de carcasa cerrada Una caña lo más larga posible En este caso es la Vision Nymph Maniac Y en este caso estoy utilizando el mismo equipo con el que voy a competir principalmente El equipo secundario para pescar con mosca seca Es la Nymph Vision Hero Nymph A todas las cañas voy a dejar un link en la descripción del video Estoy usando de línea madre el Raptor High Beast de 18 o 0-18 milímetros Estoy usando un Tipper Trout Hunter 5X Y dadas las condiciones del río voy a usar moscas oscuras Desde el indicador hasta el primer codal Link en la descripción del video de cómo hacer un codal Vamos a colocar una mosca no tan oscura Y acá abajo una más oscura Obviamente vamos a mostrar las moscas que tengo Estaba pensando en algo por donde voy a pescar La profundidad, la velocidad de la corriente Algo no muy grande Una bola de tungsteno de 3 milímetros Y arriba Algo un poquito más clarito Con más brillo Con una bola de plata Las bolas de plata O color plateado Son buenas para estas situaciones En las que hay O días muy nublados O aguas turbias El nudo que voy a hacer Creo que se llama Juninot También algunos los conocen por Duncan Loop Yo doy 3 vueltas Es importante esos nudos Especialmente en competición Porque no quieren perder la mosca Por un nudo mal hecho O con corte En el caso del fluorocarbono Ese nudo es muy bueno Porque evita Que se corte O rompa el nudo Si es que Cortan Y la punta del típet No sé si se va a ver en cámara Después de que cortan Cuando recogen Lo verifican Y está Curvado Como una colita de chancho Quiere decir Que el nudo se deshizo O se cortó en el nudo Por lo tanto Deberían pensar En empezar a usar Un nudo diferente Y este nudo Es bastante usado Por los competidores Por algo será No se olviden De lubricar El nudo Ahí estamos Entonces Como pueden ver En este sector Se forman dos canales Y es muy probable Que las truchas Estén en el canal Más oscuro de allá Sin embargo Vamos a partir Del lado de acá Donde hay más probabilidades Que me vean Por cómo está el agua Es más difícil Pero sí Quiero pararme ahí Y antes de pararme Donde voy A lanzar Tengo que pescarlo Porque si me voy A parar ahí Y hay una trucha Perdí la trucha Entonces Vamos a pescar Este sector Voy a dejar La cámara corriendo Estoy apurando Las ninfas Porque es muy bajito Y no hay mucha corriente Parece que los coliguaches Lo hubieran estado Encerrados Ahora voy a probar Al frente Voy a meter Un poco el agua ¿Por qué no lazo Entre medio? Si se fijan No sé si se va a ver En cámara Entre medio Está muy bajo Incluso se alcanza A ver el fondo Entonces voy a partir Donde hay un cambio De color Pescando Ahí está tocando Fondo Pero como es Arena No se enreda Y ahí Por el ángulo Que tengo No está tocando Fondo Porque son tiros Muy largos Esa es la desventaja De tirar Tan largo Es que Las ninfas No profundizan Bien Recordar Que La profundización De las ninfas Tiene que ver Con el ángulo De incidencia De su indicador De pique De su línea De madre Bueno Del ángulo Que tiene La línea En el agua Ese Hill De ahí El que está Dejando la caga En el río No es primera vez Seguramente Él no es ningún Hill El tema está En que sigue Las instrucciones Del jefe El jefe Seguramente Sigue Las instrucciones Del dueño Entonces Cada vez Este sector Ya entra Menos gente Y yo creo Que eso es Lo que buscan Bien No pesqué Nada ahí La profundidad Es la adecuada No barrí Muy bien Pero quiero Seguir avanzando Aquí se forma Un eddy Voy a probar Suerte en el eddy Estamos al lado Del puente Así que no sé Se esquimera Muy bien Antes de andar Por ahí Ahí tomó un pique Bastante chiquitita Pero ya en la primera Y tomó El perdigón Con La bola plata Me voy a mojar Las manos Bueno voy a seguir pescando Y cualquier cosa Prendo la cámara Bueno quería mostrarles Esta es mi tercera Trucha en el eddy Quería mostrarles El eddy Asegurarme Que se vea bien En cámara Y es donde Está la espuma Ahí Y en este caso Tomo La variación De Fezzantail Que hago yo Ahora proyecten Porque en ríos En ríos chicos Es más fácil leer Pero lo que tienen que hacer Es proyectar Lo que leen En ríos chicos En ríos más grandes Lo que yo les recomiendo Es empezar a pescar En ríos más chicos Para después Empezar a atacar En ríos más grandes En ríos más grandes Van a necesitar Bolas más pesadas El suel Tal vez un poquito Más grande Aunque no necesariamente Pero si Más peso Para llegar Más profundo Más rápidamente Tal vez una línea Madre Un poquito más gruesa 020 Pero he estado tirando Todo a los ratos Ahí Y ha sacado Bueno la que les mostré En la tercera Vieron el menaje En la primera Y ahora voy a ir avanzando Hacia la izquierda Porque me voy a parar Ahí Para poder Derivar bien El lado De allá Del frente De allá El cambio de agua Obviamente Antes de hacer eso Voy a pasar Mis ninfas Por el canal principal De acá Otra trucha Para la Mosca Con bola de plata Vamos a mojar Las manos Es un azario Los anzuelos Son sin rebaba Y Alguien me estaba preguntando Cómo tomo Las truchas Con estos guantes Estos guantes Tienen La palma Y estos dedos Libres Bien Quería mostrarles algo Aquí Hay una estructura Que es importante Que vean En la punta De la caña El agua Golpea acá Y el lado De acá De la pared Se forma Una corriente Más lenta Por debajo De la corriente Rápida Ahí Ya he atrapado Dos truchas Como la que acaban De ver Vamos a ver Si atrapamos Una tercera Este es el canal Principal Hay un canal Hay un canal secundario Que ya voy a atacar Tienen que recordar Que las truchas Siempre están en lugares Que los protejan De depredadores De la fuerte corriente Y de Que les provea El alimento Porque en el fondo Tocar en el fondo Es bueno De vez en cuando No siempre Voy a meterme No más Espero que Como está Turbio No me vean Las tuchas Voy a meterme Lento No quiero perder Las moscas Pero un palo El que agarre Para minimizar Este tipo De cosas Es que uno Pesca con moscas Tipo Jig Acá abajo Tenemos otra truchita Mide 20 centímetros Así que Para el campeonato Es válida Y quería mostrarles Que Tomo La nilfa O variación De Bessantel Con bola de plata Vamos a devolverla Tengo el tocado En el lado mío Ojalá que lo tome La cámara Molestan Pero muy pocos Se posan El problema Es que cuando uno Los está Espastando Pierden la deriva O la calidad De la deriva Bueno Las truchas Las he estado Sacando Por el lado Blando Si ahí está La corriente Principal Donde está La espuma Por el lado Blando De acá Y estoy Al lado Del puente Claro No son Gigantes Las truchas Pero Pesca Es pesca Y 18 centímetros Me suman Un puntaje En el campeonato Esta está Más bonita Vamos a tirar Aquí a lo blandito Para que no Se aproveche De la corriente 30 centímetros Con la ninfa Variación de Besantel Con bola Blanca Notar que Esta ninfa Quiero pasar el dato No la ato yo La ata Flyscut Pero esta mosca La atafly Is good Por si están Interesados Vamos a mostrar La trucha Ahí está 30 centímetros Bueno 28 Uy Vamos a cambiar La mosca Y vamos a seguir Pescando Otro arco Esta vez En la variación De pesantel Eso sí que En una zona Más baja Vamos a medir Vamos a medir Mejor Le vamos a sacar La mosca Esta variación De pesantel Sí la ato yo Yo no ato Todas las moscas Porque No tengo Todos los materiales Sino que Ato las moscas Que más uso No han dado Ni 20 metros Y he sacado Una docena De trucha Ahí está 28 centímetros Otra vez A la agüita Bueno Como les venía Diciendo Obviamente La corriente Principal Va por allá Hay una corriente Que viene por este lado Y entre medio De las dos Se juntan Al igual que Hay una corriente Que viene por acá En todas las uniones O junturas En inglés Se llaman Sim lines Que podría ser Como la traducción De costura Pero se pueden ver Y usualmente Las truchas Están En la corriente Más Lenta Pegada A la corriente Más rápida Justo al lado De acá De la costura Por lo tanto Si dejan pasar Y derigar Sus moscas Por las costuras Les va a ir bien Es una forma De leer Las aguas En estos sectores Como acá Y si se fijan Si vienen pescando Desde atrás Ya le pueden sacar Varias truchas Al pedazo Que están pescando Aquí en este sector Con cañas grandes Que me quedo largas Cuidado con golpearlas Arriba en el puente Tomó La pesantel La cambié Y puse una pesantel Con Un hotspot O Zona caliente O Atractor Y también Me han dado bien Estoy pescando Aquí bajo el puente Nuevamente Donde se junta Una corriente Que viene por este lado Más la corriente Que va Pegada A la pared Vamos a intentar De nuevo Con la cámara Prendida No sé Si se está Filmando Voy a angularla Un poquito Y aquí es donde Digo que tenés Que tenés cuidado En sus lanzamientos Justamente por el tema De El puente Normalmente en estos lugares Con mucha arena En ríos Que han sido muy modificados Por paso de máquina Como lo que está pasando acá Usualmente Me salto la arena Pero esta vez No me la salté Y dije Que iba a tirar Unos tiritos Y como pudieron Apreciar Es que Esa trucha Todavía está Súper turbio El agua No tanto Como la otra vez Que vine Ahí tengo otra Si se fijaron Tienen que estar pendientes Siempre de su indicador Muchas veces La mosca Cae del agua Y automáticamente Tienen que estar En posición De pesca En acción De pesca En ese caso Esa trucha Estaba bien Enfrentada A la corriente principal Están ahí Porque están esperando Que les llegue comida Pero sin notar Que la pesqué Por el lado blando O con menos corriente Del lado de allá Vamos a probar El lado de acá No, nada Vamos a probar de nuevo Estoy empujando Un poquito Los perdigones A pesar de que Abajo hay arena Vamos de nuevo Estoy tomando fondo Tienen que evitar Arrastrar sus moscas Si están tocando fondo Mucho tiempo O todo el rato Están muy pesados Y tienen que tratar De Achicar El peso Es por eso Es por eso Que muchas veces Uno en su caja De moscas Tiene el mismo patrón Pero con distintos Bolas Con distintos Tamaños de bola Voy a pegar Pescar más pegado A la pared A ver Si es que me lo permite Siento que voy Pegando al fondo Lo otro que tienen Que tener cuidado Cuando andan En lugares así Es que si se forma Mucha arena Es probable Que esté Blanda Y se hundan Su resto Hay veces Que se hunden Bastante Ya Voy a tirarme Aquí nomás Cortito Otra vez Por el lado De allá De la corriente Donde ingresa La corriente Bueno y si se fijan A pesar de que Está tan turbio Con la técnica Adecuada Bueno Está turbio Pero no como La otra vez He podido Sacarle touch No sé Cuánto profundo Estaba ahí Así que voy a subir Un poquito Este sector Ya lo pesqué Como vieron Cuando tiré cortito Quiero tratar De tirar La ninfa Miren Se me hundió Todo el pie Pegado A la pared Vamos a ver Vamos a ver Si me resulta El tiro El tiro Resultó Pero no pillé Ninguna trucha Antes de volver A tirar Voy a tirar Aquí pegadito Esta caída De agua Nada Un poquito Un poquito Un poquito Más allá Nada Pero ahí Lleva colgando Las ninfas Para meterlas Allá abajo Tienes que Hacer un tiro Oblicuo Ahí las metí Re feo Pero En fin Vamos a tratar Un tiro más Un último Ya Vamos Vamos más arriba Vamos bien Dijo El pescador El pescador Están más chiquita 23 o 24 Ahí se fue Muchas veces Quiero mostrar Me voy a parar Muchas veces La gente desestima Brazos como este Y se va A la parte principal Y brazos como este También Tienen sus truchas Lo que pasa Es que claro En la cabeza De uno Dice Oye Que probabilidades De que haya truchas Ahí Allá pueden haber Más grandes Bueno Si Pero Si estás pescando Estás pasando bien Quieres desafiarte Quieres Angular Tu hilo Para pescar Más técnico Para no tocar fondo Puedes practicar En estos brazos Estoy viendo Si está la hermana Ahí está Ah La verde Lo bueno Que las aguas Así Esconden mucho Al pescador Muchas veces Creemos que no hay Tuchas Y finalmente Hay tuchas Pero Nos ven Y no pican Y cuando el agua Está oscura Muchas veces También Oculta errores En la deriva Que al final Nos hacen pescar Más cómodo Aquí ya está Muy bajo Lo que sí Voy a hacer Voy a ir caminando Lanzando No creo que ni siquiera Vale la pena Voy a caminar Nomás Para buscar Para buscar Un lugar Con más probabilidades Lo que sí Los invito Que cuando estén caminando Siempre estén Ojo al charqui Para los amigos Que no son chileno Ojo al charqui Quiere decir Observando El río Para ver si hay Tomas en superficie Y cambiar la técnica O para ver si es que Estoy dejando pasar Una oportunidad Muchas veces Desde acá Hacia allá arriba Digo Ahí se ve un buen lugar Y cuando me acerco No es bueno Y al revés Veo que digo Ahí hay un buen lugar Y cuando me acerco Va al revés Un mal lugar No me lo voy a saltar Y cuando uno cambia De ángulo Especialmente Si sube A lugares más altos Puede determinar O leer mejor El agua Con lectura de agua Me refiero Poder Determinar Donde van a ver O es más probable Que hayan peces Alimentándose En el río Porque si no los vemos Tenemos que utilizar Nuestra experiencia Para determinar Donde lanzar Y no estás perdiendo El tiempo en aguas Que no contienen peces Y gastándonos Por las puras Aquí la profundidad Un poquito mayor Estoy lanzando Nomás Para no desperdiciar La oportunidad Porque así como El agua turbia Es una ventaja A mi favor También es una desventaja Porque se me hace Más difícil Ver Si hay peces O no Y tengo que estar Más A la adivinanza Le voy a tratar De lanzar Adelante De esa roca Ahí No Puede que haya una tucha Y no haya derivado bien Pero no No se queda Ahí Ahí me lo salto Que hay mucha rama Voy a enrolar Y en este sector Hace un tiempo atrás El agua pasada Donde estoy parado Había agua Este era un buen lugar Para pescar una trucha Incluso un cliente mío Pescó una trucha Sin embargo Al parecer Ya no En la medida Que el río Se va Modificando Ya sea Por las lluvias Por los giles Que extraen áridos O similar Las truchas También se van Moviendo Y donde antes Estaban Pueden que después No estén Lo que si me interesa Es pegarle Justo ahí A la parte blanda Podría haber Una trucha Seguramente Hay una trucha Solo que No la pillamos Bien Vamos a hacer Unos tiros Acá Y después En el codo Vamos a vender La cámara Puta Se me acaba De una trucha Bueno Da igual Quiero que vean algo El lado de acá Arena Hasta más o menos Ahí donde se empieza A oscurecer el agua Hasta la punta La caña Arena De ahí hacia allá Rocas Y por el lado De allá Pega El agua Y por lo tanto Lleva más Alimento Y ahí estoy Donde estoy Haciendo las derivas De la mosca Había pinchado Un arcoiris No lo voy a contar En el reloj Si no está En la red No la cuento Ahí estoy A profundidad Ideal Esto De la profundidad Ideal El único problema Aquí son Los poliguachos Y aquí siempre Trato de tirar Pegado A la otra orilla Uy Yo sé Que por el ángulo La caña El perdigón Se va a tirar Más hacia mi Hacia mi lado Se va a venir Hacia acá Pero ese movimiento Lento a veces Hace Que pesca una trucha La que está dispuesta A moverse Tienen que entender Que no siempre Todas las truchas Están dispuestas A moverse Especialmente Las truchas Más Avesadas Mientras más grandes Menos se mueven Porque prendo la cámara Y no pesco Ninguna cuestión La apago Y saco trucha Vea Aquí Veo una probabilidad De trucha Así que voy a Lanzar a este lado Un rato Detrás de esa roca Uy No sé si lo vieron Ese remolino Fue una trucha Que inspeccionó La ninfa Y la rechazó Seguramente Derive muy mal Vamos a volver A lanzar Bien pegado A la orilla Lanzé mal Ahí sí No Bueno No lo había mencionado Son las 3 de la tarde ¿Por qué se los menciono? Porque mucha gente dice Que hay que pescar Muy temprano En la mañana O muy tarde En la tarde Pero No necesariamente El problema es que acá no tengo Donde cruzar O bajo Como arriesgo Yo no me quiero arriesgar Bueno Bueno No sé si vieron eso Pero vi el indicador Moverse Y fue Finalmente Una hoja La que atrapé Veamos que ya está Ya está desarmada La vamos a cambiar Y vamos a seguir Pestando Lo que sí Voy a buscar un lugar Donde cruzar Un poquito más abajo Ya Bien La parte blanda Que se forma Ahí delante De la roca Pegado al árbol Bueno Es probable Que haya una trucha Siempre pruebo Lugares así El tema está En que muchas veces El tiro Es difícil Nada Nada Vamos a volar una vez más Nada Otra vez Otra vez Se hubo alguna trucha Mirando hacia arriba No le gustó No le gustó La presenté mal O de todas las anteriores Porque hay veces Que el lugar es así Uno lanza Y es Abrazarse Voy a tratar de tirar Entre medio del árbol Y el otro árbol Pero tengo miedo De enredarme Así que A ver, a ver, a ver Esa deriva Estuvo buena Pero no puso No dio resultado Vamos a tirar ahora Cerca la rama Eso Toche fondo No Un poquito más lejos Vamos de nuevo Ahí sí El viento me está haciendo vela No hay excusa No pesquen Pesqué un Parece que pesqué un canelo Bueno, voy a sacar las moscas Ya Estamos terminando la jornada Nuevamente Repito el tema Tenemos una corriente principal Y una corriente que pasa por allá Y entre las dos Se forma Una juntura Costura Y es ahí Donde voy a intentar Lanzar Y derivar Las ninfas Obviamente Donde ya estoy parado Ya lo intenté Sacamos unas tuchas Que no filmé Y si se fijan En esa Costura Va súper lenta El agua En comparación Con la corriente principal Hay mucho viento Vamos a esperar Que pasen la racha El problema Es que con esta racha No logro Que profundicen Muy bien Los perdigones Acá hay un hoyo No me fue muy bien Ahí Voy a intentar Un poco más arriba Podemos ubicar Mejor Ya no me resultó pero es la idea espero que este video les haya gustado me voy despidiendo yo creo que para el campeonato estamos bien espero lograr eso en el campeonato perdón, una hora 50 minutos, 24 truchas si hago eso en el campeonato me va a ir muy bien un saludo a Jorge, este video está saliendo el día del campeonato apóyennos vamos a estar en Quinchilca el 22 de enero o sea hoy desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche compitiendo con otros 79 competidores hay harta competencia así que bueno eso nos hace ser mejores a todos esa es la ventaja de competir para medirte con alguien y saber que en realidad lo haces muy mal y darte cuenta que todavía te falta mucho que es lo que me ha pasado en los campeonatos anteriores así que nada con ganas de participar en un par de semanas más va a salir el video de ese campeonato para que lo vean y por favor lo que les pediría es preferir a las empresas que aún auspiciado el campeonato porque gracias a ello parte de los premios y de las cosas que se están haciendo en el campeonato se hacen realidad y son personas o empresas que venden equipos de pesca con mosca que apoyan a la comunidad mosquera ya sea en esos eventos o en otros por favor vean ese video y apoyen a las tiendas que apoyan esta iniciativa si les gustó este video denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!